La medida de lo que somos, es lo que hacemos con lo que tenemos. Y esta es una frase de Vince Lombardi, un entrenador de fútbol americano, estadounidense. Mateo, tú me hablabas que hay unos premios. No, el premio. El premio, el premio. El trofeo del fútbol americano. Del fútbol americano. Del Super Bowl, donde obviamente se hacen estos conciertos, es el trofeo Lombardi. El Lombardi, imagínate. Es uno de los trofeos más icónicos. Esta frase, efectivamente, él tiene por qué saberlo, ¿no? Cinco campeonatos. Cinco campeonatos. Y tres de seguido. Y yo se le quiero dedicar al Junior.